de Yahweh. Amén. Vamos a empezar. Bienvenidos a la obra encomendada de Yahweh. Suscríbete al canal si no estás suscrito. Dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y vamos a Marcos 16. Vamos a Marcos 16. Aleluya. Vienen las fiestas. Nos vamos a gozar, hermanos. Sí. Vamos a Marcos. A ver a Marcos 16. Miren, una de las cosas más hermosas es obedecer al Eterno lo que Él dice. Vamos a aprender mucho entre hoy y mañana. Van a ver. Nos vamos a gozar. Si tú obedeces a papá, Yahweh, ¿quién es Yahshua? Uf, tienes todo tipo de bendiciones. Él nos ha encomendado algo a los nuevos creyentes, a los que ya estamos ya bien metidos en la Torah, que le entendemos y que podemos explicar a otros. Porque si yo no supiera todo lo anterior de las fiestas, ¿cómo te lo explicaría? Bueno, Marcos 16 dice así, en el verso 15. Aleluya. Y les dijo, ir por todo el mundo, y miren que ahorita es literal, a través de internet, y predicar las buenas nuevas de salvación. Ponle ahí las buenas nuevas de salvación. Ahí en tu Biblia a lo mejor dice Evangelio. Y por favor, un consejo muy sabio. Mira, por favor, y no se den golpes de pecho a los religiosos. Si tienes Biblias que digan Jehová y Jesús, no las tires a la basura. Porque está bien, están los nombres cerrados, no son los nombres correctos, pero está la palabra de Yahweh. Y tú no puedes tirar eso a la basura. Tengan cuidado si les dan un consejo de ese tipo, es un consejo totalmente insensato. Porque aunque tenga el nombre Jehová, que es, que no es el correcto, y el nombre Jesús que no es el correcto, pero está la palabra de Yahweh. Y eso sería algo terrible, un pecado terrible. Entonces, aquí nos está mandando el Eterno que vayamos y que anunciemos las buenas nuevas de salvación. El 16, el que creyere y fuere bautizado, o sea, que recibe a Tevilá, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. El bautismo no salva a nadie. Pero aquí Yahshua se refiere, él es el rey. Aquí una persona que hace Tevilá es porque ya antes creyó y confesó con su boca y con su corazón, como dice Romanos 10, que Yahshua es el Señor y entonces se somete al señorío. Y entonces Yahshua lo cubre con su sangre preciosa y le perdona todo pecado. Primera de Juan 1.9. ¿Se entiende? O sea, el Tevilá, porque hay muchos que han hecho remojón, casi casi han ido a nadar, pero llevan una vida totalmente perdida. Nunca se arrepintieron antes. Pero el Eterno ya se está refiriendo, lógico, a aquellos que recibieron Tevilá, pero arrepentidos. Y bueno, él ya da señales para que muchos incrédulos crean. Eso ya lo he ministrado. Si tú quieres más explicación, busca el Evangelio como tú lo conociste, las buenas buenas de salvación de Marcos. Ahora vamos a Hechos, hermanos, nos vamos a gustar el día de hoy. Vamos a ver si estamos cumpliendo la encomienda de Yahweh. Hechos, Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. ¿Qué se necesita primero? Recibir el poder del Ruajacodes. Si no, no tenemos ese poder, esa unción para predicar. ¿Sí? Claro, ahí está hablándole a los doce discípulos, ¿verdad? Los doce apóstoles. Bueno, entonces, Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruajacodes. Tú lo conociste como Espíritu Santo, es el Ruajacodes, el soplo del Altísimo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Bendito es el Ruajacodes. Esto, por ejemplo, ¿se podía tirar a la basura? No, hombre. Es la palabra del Todopoderoso. Por eso en algunas Biblias está escrito con rojo, porque son las palabras de Yahshua. Pero toda la Biblia está inspirada por el Ruajacodes. Los profetas, aunque no estén con rojo, es inspiración del Ruajacodes. Bueno, hecho esta aclaración, entonces voy a entrar de lleno a la obra encomendada de Yahweh. Pongan atención, porque voy a ir por frases, perdónenme. ¿Sí? Ahora, si tú le concedes poder a algo, te hiere. Si tú le concedes poder a algo, te hiere. No es que tú le concedas poder, es que tú quieres que eso te proteja. Un amuleto, la clásica de los cabalistas y de muchos brujos, de traer aquí una cintita roja para la protección, o protección del mal de ojo y eso. Te va a herir eso, porque el Eterno se va a apartar y va a decir, bueno, prefieres traer ese trapo ahí todo sucio, bueno, yo me aparto y que te agarren los demonios. Si me di a entender, me di a entender, si se le concede poder a algo, hiere. Cualquier cosa, una imagen, un amuleto, el billete de dólar que algunos traen en la cartera, que no están convertidos para que les dé mucho dinero. No, el que da bendición es Yahweh, en trabajo, en todo, para que no nos falte nada para el sustento de nuestro hogar. Ahora paso a otra frase. Tú das, voy a, permítame explicar eso, tú das algo y si piensas que pierdes, es lo contrario. Vamos a ir por frases, perdón, tú das y piensas que pierdes, es lo contrario, tú ganas. Das porque el ojín te da y siempre se piensa en dinero, pero permítame decirles varias cosas, amados preciosos, preciosos en el terreno de Yahshua. Y entonces te dice, Yahshua, que des amor. Fíjate lo primero que está en la Biblia. Que des atención, que des cuidado, que des ayuda de todo tipo, que des conocimiento. Ahorita yo te estoy dando conocimiento, el conocimiento que he adquirido gracias al Raja Kodes y a su Mashiach y la gloria es para él, yo te lo estoy compartiendo. Entonces, no dependamos de cosas, de ídolos. Eso ya está en los mandamientos, que realmente se ha considerado los diez mandamientos. Después voy a explicar algunas cosas de ello. Bueno, entonces, si tú le concedes poder a algo que no lo da, el diablo se aprovecha de eso y te trae como trapo. No permitas eso. Ahora, muchos piensan que al dar algo, pierden, pierden su tiempo, pierden su dinero, etcétera, etcétera. No. Tú das y ganas. Y tú das porque Yahshua antes te dio amor, no te dio amor, atención, no te dio atención, cuidado, ayuda, no te dio conocimiento, aleluya. Ahora, ¿quién da todo esto? Yahshua, Yahshua ha Mashiach, a través de su bendito Raja Kodes. El Raja Kodes da todo esto y más. Ahora, frase siguiente, Yahshua no da poder al pecador. Me refiero al poder espiritual. No acaso en Hechos 19 está escrito que algunos quisieron echar fuera demonios y se les fueron encima. Entonces, Yahshua no da poder al pecador. Si tú pecas, nunca tendrás poder, nunca experimentarás lo que es la unción del Raja Kodes. Yahshua no da poder al pecador. Me refiero al poder espiritual. Frase siguiente, en este mundo, hermanos, hermanas, amigos, amigas, predomina el pecado, la muerte, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad. Por si no te dio tiempo de anotarlo, lo voy a volver a repetir. En este mundo lo que predomina es el pecado. Mira cómo está el mundo, la muerte. Mira, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad. Tremendo, ¿verdad? Y todo esto ¿por qué es? Por el pecado, por el pecado. Por lo tanto, frase siguiente, el Raja Kodes no da poder a esto, porque esto no es nada, eso no es nada. ¿Cómo te puedo explicar? Un pecador está sufriendo las consecuencias de su pecado. Se fue a meter por ahí, ya tiene una infección venérea, lo que tú quieras, alguna cosa así. Robó, se tiene que estar escondiendo, ya está en la cárcel, etcétera. Entonces, el Raja Kodes no da poder a esto, porque eso, el pecador y el pecado, las consecuencias de su pecado, no son nada, no son nada. Hay un concepto que yo he oído mucho, porque hace mucho tiempo fui a predicar por acá, por allá, por acá, por allá, por acá, por allá. En aquel tiempo me acompañaba mi esposa y hasta mis hijas. Muchas veces fui solo con mi esposa y muchas veces también yo fui solo. Y yo oía una frase que decían, Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. No, esa frase está pésimamente. No es bíblica, porque dice en la Biblia en Isaías, que Yahweh está herado contra el pecador todos los días. Qué tremendo, ¿no? Porque eso es, Yahweh ama al pecador y aborrece el pecado. No, 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 no. Eso está mal. Entonces, no es nada, ni el pecador, ni el pecado. Al pan, pan y al vino, vino. Dice Yahshua, más bien, sí, sí, no, no, no agregar nada. Frase siguiente. Lo que no es verdad, no es del Ruajacodes. Porque Yahshua nos dice que el Espíritu de Yahweh, el Ruajacodes, nos guiará a toda verdad. Y lo que no es verdad, no es del Ruajacodes. Por lo tanto, acostúmbrate, hermano, hermana, a decir siempre verdad, no mentiras. Porque la mentira es un pecado, está prohibido. Ahora, frase siguiente. El pecado, ponle ahí, igual pecador, sí, no tienen cabida en el cielo. ¿Por qué? Porque no es su fuente. ¿De dónde nos inspiramos en el agua de la Torah? Para guardarla y hacerla y compartirla, como ahorita yo con ustedes y ustedes después con otros, sí, que vayan a ser hermanos. La fuente está en el cielo, sí. Entonces, ni el pecador, ni el pecado tienen cabida en el cielo. ¿Por qué? Porque no es su fuente. Su fuente es Satanás. Yahshua, jamás ya le reprenda a él, sus demonios y todos sus seguidores. Frase siguiente. Yahshua, jamás ya te ofrece amor. Es lo que yo dije primero, ¿verdad? Que demos amor, te ofrece amor. Juan 36. Porque de tal manera amó el ojín al mundo que dio a su hijo unigénito. De tal manera amó, amó, amar, ¿verdad? Entonces, a ver, Yahshua, jamás ya te ofrece amor. Depende de ti si recibes ese amor. Es como alguien que le escribe su amado una carta de amor hermosa, muy bonita, con un buen sobre, perfumada y antes de que llegue la carta, le dice al cartero, no me la traigas, quémala, rompela, haz lo que quieras, tírala a la basura. O sea, alguien que está enamorado no va a hacer eso, ni de loco, ¿no? ¿Verdad? Bueno, entonces, Yahshua, jamás ya te ofrece amor. Depende de ti si lo recibes. Ahora, me voy a detener aquí porque podría ser un paréntesis muy grande de tres horas. Por eso, muchas veces no has visto milagros. No me refiero nada más a las sanidades. Milagros es que se nos abran las puertas y las ventanas del cielo. O sea, se nos abren las puertas aquí en la tierra. Que hallemos gracia ante los ojos de Yahweh y gracia ante los hombres. ¿Sí? Que no te falte el trabajo, que tengamos salud, bendición de todo tipo. Repito esta frase porque es muy importante. Ya Shohamashia te ofrece amor. Depende de ti si lo recibes. Ahí tienes tu Biblia en la casa. Está empolvada. Desempólvala y empieza a estudiar con nosotros. Aleluya. Frase siguiente. El pecado y sus consecuencias. Hay una sección que le titulé el pecado y sus consecuencias en los audios. Escúchenlo, está interesante. El pecado y sus consecuencias es poder contra ti, no a favor de ti, como lo es Yahshua y su bendito Ruahacodes. El pecado y sus consecuencias es poder contra ti. Haz de cuenta que son lancetas. ¿Tú quieres eso? La gente no quiere eso, ¿verdad? Pero lo busca. Entonces quiere decir que sí lo quiere, ¿no? ¿O cómo? Porque la gente no quiere que le pase nada, no quiere enfermarse, no quiere esto, no quiere el otro, pero sigue pecando y ofendiendo al Eterno todos los días de su vida. Frase siguiente. Si tú te saliste de las leyes de Yahweh, ahora estás en problemas. Pero estamos, te tengo buenas noticias, estamos en los 40 días de arrepentimiento. Voy a tomar un poco de agua. Entonces, te tengo buenas noticias. A ver, tú te saliste de las leyes de Yahweh, o sea, de los mandamientos de Yahweh, y ahora estás en problemas y graves problemas. Pero te decía, yo te tengo buenas noticias. Estamos en los 24, en los 40 días de arrepentimiento. Arrepiéntete hoy. Mañana puede ser tarde. No sabemos si mañana viviremos. Frase siguiente. Arrepiéntete rápido. Miren, vamos hablando siempre. En esta congregación, yo no recuerdo, o sea, siempre en una administración hablo de arrepentimiento. Aunque hable yo de cualquier otra cosa, hablo de arrepentimiento. Porque a eso me mandó el Eterno. Entonces, arrepiéntete rápido antes de que esto siga. O sea, que las consecuencias del pecado y se hagan más grandes como una bola de nieve. Frase siguiente. Los que obedecen los mandamientos de Yahweh, no pueden sufrir esas consecuencias del pecador. Los que obedecen, o los que obedecemos los mandamientos de Yahweh, no podemos sufrir. O sea, es imposible que tengamos consecuencias como las tiene un pecador. Grábate eso y entonces sea un santo. Aleluya. Frase siguiente. Por lo tanto, ve a Yahshua, el único que te puede salvar de esa locura. ¿Cuál locura? De salirse de los mandamientos. No estoy faltando respeto a nadie, pero solamente un loco estando ya en los mandamientos se sale del camino. Por eso a Josué, en el libro de Josué, capítulo 1, versos 7, 8 y 9, le dice el Eterno a Josué, guarda la Torah que mi siervo Moisés te enseñó. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda y serás prosperado en todo lo que hagas. Y todo te saldrá bien. Es una promesa. Frase siguiente. Los que eligen ser libres en Yahshua Hamashian, en Yahshua Hamashian, perdón, ven no consecuencias del pecado. Ya lo dije, sino resultados de sus buenas decisiones. Y sobre eso voy a hablar también mañana. Frase que acabo de explicar, o decir, los que elegimos ser libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, Juan 8, 32. Los que elegimos ser libres en Yahshua Hamashian, no vemos consecuencias del pecado, porque no pecamos, sino vemos resultados de nuestras buenas decisiones, de nuestras buenas acciones. ¿Cuáles acciones? Guardar los mandamientos de la Torah. Frase siguiente. Tienen poder, por lo tanto, tienen el poder de Elohim, Yahshua, y solo a Elohim Yahweh, quien es Yahshua, damos gloria, caboz, porque queremos compartir su palabra. ¿De acuerdo? Entonces voy a explicar esta frase que acabo de decirles. Tenemos, por lo tanto, el poder de Yahweh, porque tenemos el poder del Ruachacodis. En el inicio de este tema dije que a los pecadores no les da nada. Pueden ganar dinero y tener diez señoras, y jajá, y jojojo, y droga, y alcohol, y eso, pero su destino es el tofez, el infierno. Entonces, a ver, nosotros que hemos decidido seguir a Yahweh, tenemos el poder del Elohim, dado a través de su bendito espíritu, su Ruachodes, y solo a Elohim damos gloria. ¿Y cómo le podemos dar gloria? Caboz, se dice en hebreo, compartiendo su palabra, y haciendo todo lo que yo les dije en un inicio, dando amor, atención, cuidado, ayuda, conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Frase siguiente. Todo lo que acabo de explicar en las últimas frases, es la voluntad de Yahshua. Por eso, en el Padre Nuestro, en el avinu, en hebreo, Padre Nuestro, decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es la voluntad de Yahweh que vivamos libres, no atados al diablo. Frase siguiente. Así se, uno, establece, dos, se mantiene vigente la libertad. Se establece la libertad en un inicio, y mantenemos nuestra vigente, actualizada, nuestra libertad. ¿Por qué muchos buscan tener actualizada su licencia? O su credencial, aquí en México, de lector, o tu credencial, etcétera, etcétera. ¿Por qué se busca estar actualizados en todo, y no mantener actualizada la libertad en Yahshua? Y permitiendo pecaditos y, pero es que los pecados son iguales, pecados grandes y pecados mayores. No hay pecados, no hay pecados, hay pecados escandalosos, como el adulterio. Y a lo mejor un robo que nadie vio, eso es un pecado que nadie vio, pues está escondido, pero es pecado. No hay pecados veniales ni mortales, todo es pecado. Me refiero a eso. Frase siguiente. De esta manera, prevalece el creyente y no cae en tentación. Mira que le estoy dando una enseñanza bien bonita de la Biblia. Porque el Eterno nos dice que oremos para que no caigamos en tentación. Bendito Yahshua. Entonces yo decía que si cumplimos los mandamientos, tenemos el poder del Elohim, se establece la libertad, se mantiene la libertad, se mantiene, de una manera prevalece y no se cae en tentación. Mira cuántos regalos nos da el Eterno. ¿Para qué vamos a pecar? Frase siguiente. Los que no han experimentado esto, pregunten a aquellos que experimentan qué es la libertad en Yahshua. Si tú eres nuevecito, no te sientas ofendido. Y tú dices, no, pues yo no tengo eso, vivo con muchos problemas, me peleo con mi esposa, le grito a mis hijos, hay pleitos muy feos en la familia, etcétera. Tengo problemas con mi jefe, deudas económicas, etcétera. Pregunta a aquellos que experimenten la libertad. Ahora, voy a decir una frase, la siguiente, que es una frase alegórica, sí, como si fuera una especie de parábola en pequeño. Frase siguiente. No le preguntes a un ave cualquiera cómo se eleva el águila, porque no te sabrá decir. Anótenlo. Es sabiduría. Hay que aprender del Tanag, de la Biblia. No le preguntes a un ave cualquiera cómo se eleva el águila, porque no te lo sabrá decir. ¿A quién le tendrías que preguntar? Si tuvieras que preguntar, en este caso alegórico, es una parábola. A la águila, porque es en la águila la que vuela más alto y provee protección a sus polluelos y los lleva arriba, como Yahweh llevó y nos lleva a los hijos de Israel cuando nos sacó de Mizraim, de Egipto, y como nos sacó del pecado a ti y a mí. Aleluya. A ustedes, a nosotros. Voy a volver a repetir esta frase, porque es muy importante, en forma de parábola, una alegoría. No le preguntes a un ave cualquiera cómo se eleva el águila, porque no te sabrá decir. Porque la mayoría de la gente está en el suelo, en el piso, agarrado a lo material, es carnal, vendido al pecado, no sabe lo que es vivir en libertad en Yahshua, no sabe lo que es disfrutar de la salvación. Frase siguiente. Hay gente que no le interesa volar, me refiero a lo espiritual, santificarse, ni menos ser santos. Entonces, pero hay pseudo-mesiánicos, ¿sí? Que no les interesa volar muy alto. A mí sí. Y no para mi orgullo. Es que si yo voy cada día más alto, más alto, más alto en la santidad, en la santificación, podré estar más ungido por el favor de Yahweh, y podré ser bendición para ti, para ustedes, para otros. O no menciono eso en la menorá. Padre Eterno, dame más de tu luz, para que yo pueda ser luz para muchos, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Entonces, hay gente que no ha decidido volar. Y hay gente que se dice mesiánica que no se eleva siquiera, da más dos centímetros. Vean los temas del desierto. Parece ser que son cinco temas. Esos temas están de fuego para todos los nuevecitos. Anótenlo y véanlos en esta semana. Ya que vamos para las fiestas, vas a ver cómo te vas a desempolvar, y vas a sentir vida, porque Yahshua es vida. Y el vino para que tengamos vida, y vida en abundancia. Frase siguiente. Los que ya no pecan, voy a agregar esto, los que ya no pecamos voluntariamente, damos. Y anótenlo. Tal como hemos recibido las bendiciones de Yahweh. Porque el que ya no peca voluntariamente, ese no, no, es muy, o sea, el que no peca, porque es que en Hebreos 10, dice así, porque el que pecare voluntariamente, después de haber conocido la verdad, ya no hay nada más que hacer por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, ya de devorar a los adversarios. Porque el que peca con la Torá de Moshe, necesita dos testigos, pero el que pisotea la sangre del Mesías, ya no hay remedio. Entonces, a ver, la frase siguiente era, los que ya no pecamos voluntariamente, acumulamos riquezas en lo espiritual, y entonces damos, porque hemos recibido muchas bendiciones de todo tipo, en espíritu, en alma, en cuerpo, en trabajo, uff, ¿se entendió? Porque ya no se peca voluntariamente. Si tú sigues pecando voluntariamente, ni siquiera has despegado. Frase siguiente, comparte, por lo tanto, con otros, para que rápido se liberen, en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, de las garras del diablo. Pero tienes que compartir, y con ejemplo. Frase siguiente, así ocúpate del papel que te encomendó Yahshua. Por eso es la obra encomendada de Yahshua, de Yahweh. ¿Cuál? Mantenernos santos, e ir y predicar las nuevas de salvación. ¡Aleluya! Entonces así nos ocupamos. Ahora, frase siguiente, pongan mucha atención, no se distraigan, despiértate, ya te estás durmiendo. Exactamente. Mucha atención. En el cuerpo de Mashiach, que es la Keilah mundial, ¿sí? Del cual tú debes ser parte, porque si no eres parte del cuerpo de Mashiach, me estoy refiriendo a nivel mundial, entonces, no hay cabida, o sea, en el cuerpo de Mashiach, no hay cabida para el pecado. Pongan atención de lo que yo ministré hace tiempo, de cuando no se siente el choque con otras personas, aunque se digan mesiánicas, y tengan talid, y tengan la barba hasta las rodillas, o usen mitpajal las mujeres, y una falda más larga, que jamás se tropiezan. En el cuerpo de Mashiach, tú debes de pertenecer a ese cuerpo, al cuerpo de Mashiach, porque en el cuerpo verdadero de Yahshua Mashiach, no hay pecado, no hay cabida para el pecado. Ahora, mucha atención. Cuando dos personas deciden perdonarse, ahora que ya viene Yom Kippur, y todo ello, ¿sí? No solo se benefician ellos dos, sino se beneficia todo el cuerpo completo de Yahshua Mashiach. ¿No dice Pablo que la oreja no puede decir que no sea parte del cuerpo o el pie? ¿Entendió? A ver, explico. Cuando dos personas deciden perdonarse, siendo mesiánicos, cometieron un error, algo, o hasta pecado, que no debe ser voluntario, lógico, no solo se van a ver beneficiados ellos dos, sino el cuerpo completo ¿verdad? De Mashiach y Yahshua. Paso siguiente. Lo que pertenece y lo que interesa, lo que te debe de pertenecer y te debe de interesar, es el plan de salvación de Yahweh. Tú haz tu parte arrepintiéndote. El otro hermano hará su parte arrepintiéndose. La otra hermana hará su parte arrepintiéndose. La otra hermana hará su tiempo arrepintiéndose. Así cada quien. ¿Sí? Haz tu esfuerzo. ¿De acuerdo? Porque Yahshua pagó por ti. Frase siguiente. Si no, si no haces la voluntad del abacados, te puedes perder, te perderás, no permitas eso. Por eso yo siempre en las fiestas grito y ya vienen las fiestas grandes, aleluya, sigue la Torah de Yahweh y vivirás. Lo saqué de la Biblia. Ahora, el malaj de Yahweh va adelante nuestro, despejando el camino y así no tropezaremos. ¿Dónde está? Salmo 91. Y entonces, los benditos ángeles nos abren paso. Crémelo. Yo lo he sentido, lo he palpado. No es de sugestión y para que yo, crean que yo soy muy santo. No necesito eso. Tenemos que ser santos. Y entonces, Yahshua nos da todo lo que necesitamos. Toda dificultad Toda dificultad desaparecerá, repito esta frase, toda dificultad desaparecerá si tú te entregas totalmente a Yahshua. Antes, no. Alcanza tus propósitos. No te preocupes. Ocúpate. Hoy, hermano precioso, precioso en el Eterno. Entonces, Yahshua te mantendrá salvo. Es como aquel que se está ahogando y le lanzan un salvavidas, por así decirlo. Todo se llevará a cabo. Ya vamos viendo cómo todo se está poniendo ya muy feo en el mundo. Las promesas de Yahshua son para siempre y se cumplirán a pesar de todo obstáculo que quiera poner el mundo, alguien, etcétera. pero también se está cumpliendo que podamos llevar y es lo que me interesa la bendita Torah hasta el último rincón de la tierra, del aire, del mar y del espacio en el nombre poderoso de Yahshua Mashiach. Todo en Yahshua Mashiach es certeza. Aleluya. Ahora, voy terminando. Por lo tanto, toda obra encomendada por Yahshua se llevará a cabo contigo o sin ti, conmigo o sin mí. Mejor que sea con nosotros, hermanos, porque ya nos llamó, nos escogió el Eterno. Mantente en santidad. Me voy a poner de pie, bendito es el Abacados, y vuelvo a repetir aquí en la bendita menorá, Padre, dama de más luz de tu bendito Bajacodes para que yo sea luz para muchos. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, Todagavá, Omen, Beomen. De esta manera, hermanos, nosotros entendemos claramente que la obra encomendada por Yahshua está, está fuerte, al menos en esta queila, está bastante fuerte y es gracias a Yahshua y todos trabajando como cuerpo de Mashiach. Vamos a dar Todagavá por la palabra del Eterno. Es un tema hermoso, todo sacado de la Biblia, por eso fui diciendo citas y recomendando los temas del desierto para los nuevecitos y para todos. Padre Eterno, Yahweh, te damos Todagavá por tu palabra. Queremos más de ti, bendito es Yahshua Mashiach, queremos más luz de ti, bendito es Yahshua Mashiach, pero no podemos pedirte luz si estamos sucios. Pero podemos pedirte luz a los que estamos limpios por tu sangre preciosa, a los que no pecamos voluntariamente para poder ser luz para los demás. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, Omen, ve Omen y exaltemos porque es Shabbat y es fiesta amados ajín. Es fiesta, es Shabbat, aleluya. Vamos a bendecir a nuestros niños y a nuestras niñas, pongan sus manos